Es como, por ejemplo, para mí tener un personal trainer es como invertir un poco en tu salud, ¿sabes? Por ejemplo, mi personal trainer va a ayudarme a conseguir que cuando hago un concierto en la canción número 20, aunque sea un uptempo, no se me agite para nada la voz. Es decir, que a nivel cardiovascular y a nivel capacidad pulmonar pueda estar perfecto, como si estuviera cantando una balada, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante, ¿sabes? Llegar a la canción número 20 así y saber que cuando te vayas a cenar, cuando vayas a dormir al día siguiente, vas a estar a tope, al 100%. Eso te ayuda también el personal trainer. Y más en tus conciertos que son moviditos, que no estás parado, o sea, das saltos... También como dice mi madre que yo tengo culillo de mal asiento, que no me puedo estar quieto, es verdad, también es verdad. Y también los músicos que tengo, que son unos máquinas que te contagian de una manera brutal, la gente cantando contigo. Por ejemplo, este año ha sido muy gratificante el concierto que hice doble, una sesión doble, porque nos lo iban a cancelar y por todos los problemas que había durante este verano, que hubo una ola bastante fuerte de nuevo, un repunte. Y recuerdo que ese concierto nos lo iban a cancelar porque había, sí, 700 personas, que era lo que estipulaba la ley en aquel entonces, del aforo donde me encontraba. Y antes de cancelarlo decidí partir el público, la capacidad del público, en dos conciertos. Bueno, nada más que pensar que tenía que hacer dos conciertos, para mí eso me aceleró el corazón y dije, Dios mío, tengo un reto por delante. Terminar los dos conciertos al tope, al 100%. Y eso me motivó muchísimo, Miguel, también. Y acabaste muy bien el segundo concierto. Muy bien y contento, la gente espectacular y son de las cosas que realmente siempre voy a recordar en mi carrera. Después, cuando tenga que volver a hacerlo, ya por lo menos voy a tener en el corazón y en la mente que lo hice una vez. ¿Y por qué no lo voy a volver a hacer otra vez? ¿Por qué no voy a estar capacitado para hacerlo de nuevo? Totalmente. Yo estoy deseando que llegue el verano y que se normalicen las cosas para poder ir a un concierto tuyo. Yo también. La verdad que eso es un espectáculo. Yo animo a la gente a que vaya a tus conciertos porque no se me ha quedado indiferente. Ay, muchas gracias, Miguel. Yo tengo muchísimas ganas. Se la van a pasar muy bien. También los conciertos míos. Fíjate que mi trabajo no empieza desde que yo me subo al escenario. Mi trabajo empieza desde que me subo en mi flugoneta para ir al lugar donde voy a cantar, que pasan unas cuantas horas. Llego al recinto, hago mi prueba de sonido. Después de la prueba de sonido tengo mis encuentros con todos los clubes fans. Que eso lo hago tras. O sea, antes de cada concierto siempre tengo algún encuentro con mi gente de los clubes fans. Y después hago mi concierto. Y después de mi concierto me voy. Es decir, que pasan más de 12 horas. Sí, ese es el trabajo del cine. El trabajo que no se ve, que hay detrás. Que son muchas horas. Tienes toda la razón. Son muchas horas. Bueno, David, hablando ya un poquito más en profundidad de tu último disco, que ha sido un exitazo. De hecho, has tenido, no sé si la gente lo sabrá, pero has tenido dos premios, dos pedazos de premios al mejor disco y a la mejor canción. Me gustaría preguntarte, respecto a tus últimos años de entrenamiento, ¿qué ha ido diferente en este disco respecto a los otros? ¿Por qué ha tenido tanto éxito y ha sido un disco lleno de temazos? Cuéntanos, ¿qué ha ido diferente en este disco respecto a tus otros discos? Bueno, este disco empezó muy diferente porque empecé con el single market. Es decir, la primera canción de mi single market, que fue realmente algo innovador en mi carrera, fue la canción A partir de hoy, que canté con mi amigo Sebastián Yatra. Después pasó varios meses hasta que encontré la segunda canción del single market, que fue Perdón, con mi amiga Gracie Rendón, los dos de Colombia. Después llegó Bésame con Juan Magán. Te mazo, te mazo. Abriré la puerta con Alejandro Fernández, una balada, y después salió el disco. Es decir, casi en un año y pico salieron cuatro singles sin tener el disco entero para que la gente lo escuchara. Por lo tanto, ese single market a mí fue algo que realmente me gustó muchísimo. Mucho más difícil porque, claro, tienes que aceptar sí o sí con la canción. Esto no vale hacer un disco de doce canciones y a ver si te funciona el primer single o el segundo. No, aquí tienes que ir un poco más, con mucha más seguridad, por así decirlo. Y después, pues, lo que sí es cierto es que escuché mucho y leí mucho los comentarios de la gente que me seguía y, claro, pues empecé a apuntar mis notas de lo que la gente deseaba escuchar de mí en este periodo. Yo, sabes que mi carrera siempre me gusta administrarla con los discos pop, pero también me gusta hacer también algunos proyectos que son menos convencionales y en ese aspecto me gusta. Hasta que hemos tenido estas canciones que últimamente hemos metido en la reedición de En Tus Planes y Siempre Contigo, que ha sido con mi compañera Itana y la última Tears of Gold con Carrie Underwood, que también, pues, la gente le ha gustado mucho. Y, correcto, la verdad que llevas una rachita de canciones que, vamos, que ojalá sigas así muchos años y que lo podamos ver. A ver, tú sabes que eres un pillín, que ya me lo vas a preguntar. Yo no quiero, a ver, yo no quiero hacer spoiler, no quiero hacer spoiler. Ya sé lo que vas a decir. Soy un gran afortunado de poder escuchar tus canciones antes que nadie y poder darte mi humilde opinión, que siempre, casi siempre es buenísima. Y he escuchado ya dos canciones o varias canciones que todavía no han salido, que van a salir, que madre mía. O sea, estoy deseando, estoy deseando que salgan. Miguel Ángel, ¿cómo le haces eso a la gente? ¿Cómo le haces eso a la gente? O sea, que mira, que está y dice, por favor, o sea, la gente está diciendo, Dios mío, cuéntanos. Lo tenía que decir, David, es que son dos pedazos de temazos que es que la gente cuando se escuche, leita, ¿eh? Lo va a flipar. Claro, la gente a lo mejor no lo sabe, pero sí es cierto que durante estos últimos meses del año, yo ya he podido organizar, pues, mis próximos singles, que serán dos colaboraciones espectaculares. Esto es algo que no he hablado mucho ni, claro, por supuesto me voy a reservar toda la sorpresa. Pero sí es cierto que la gente creo que es importante que entienda que todo el trabajo siempre se hace con orden. Yo ya tengo muy bien ordenados los primeros meses del año y espero que todo vaya genial en el 2021 para todo el mundo. Pero sí es cierto que me siento muy tranquilo porque los meses de preparación en este último periodo de 2020, pues, me ha servido para dejarlo todo bien ordenado. Lo único que diré es que tengo una colaboración con un artista masculino y otro con un artista femenino. Así que espero que muy pronto lo descubra la gente. Yo estoy deseando ya que saques las canciones, que las podamos disfrutar, porque la verdad que son auténticos temazos que nos van a hacer... Por Dios, tiene la gente. Y, oye, David, muchísimas gracias por brindarnos este directo para acabar bien el año, para que la gente conozca un poquito más ese trabajo que hay detrás de todos esos éxitos, que no es cosa fácil, que tiene su tarea, su entrenamiento, su planificación. Miguel, yo te agradezco mucho y espero que hayamos conseguido... ¡Uy, qué susto! Se ha abierto la puerta del viento. ¡Uy! ¡Hola! ¡Ay, que está aquí! ¡Que no es el viento! ¡Que es Rosana! ¡Hola, Rosana! ¡Dios mío, mi vida! ¡Rosanita, mírala! ¡Hola! ¡Qué guapa! ¿Has bajado a entrenar con David? Este 2021 me apunto. ¡Bien, bien! Es que es verdad, te tomo las palabras. Un punto que llevo ya como, ¿cuánto? ¿Un año y pico sin entrenar? Sí, por ahí. Ah, no, pero está guapísima. Pero tenía motivos, tenía motivos para no hacerlo. Sí, nada, después de reyes este año vamos a empezar todo el mundo a tope, porque todos nos vamos a poner las pilas. Y va a ser un año de grandes cambios y nos vamos a convertir en personas imparables, estoy seguro. Miguel, la verdad que te quiero. Qué sorpresa mala, Rosanita, por favor. Digo, te lo juro que creía, digo, Dios mío, la puerta se ha abierto por el viento. Dios mío. Pero bueno, realmente espero que hayamos conseguido que por lo menos la gente se motiva y que por lo menos sienta que no hace falta sufrir para tener constancia cada día en el deporte, que se van a sentir súper bien y que además con eso va a influir mucho, incluso no solamente en el trabajo, sino también pues en la vida. En la vida en general, eso es. ¿Vale? Y que nada, que os quiero un montón, que el 2021 espero que recuperemos todo lo que hemos perdido en el 2020, ¿vale? Lo vamos a recuperar con todo. Muchísimas gracias, David, por brindarnos este gran final de año y nos vemos pronto. Solamente te quiero decir una cosa. O sea, yo, lo saben todos los clubes de fans, no soy muy fanático de hacer directos. Lo sé. Hecho solamente dos. Lo sé. Para que te sientas feliz. Lo sé. Fernando Alonso, al que admiro profundamente. Y el segundo, tú para terminar el año. Y el segundo, tú para terminar el año.